Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Scudry Alfa Tauri de Fórmula 1 AT04 que como sabemos será el coche con el cual el equipo domiciliado en FANSA competirá en esta temporada 2023 Fórmula 1 que se presentó recientemente en Nueva York y bueno, como sabemos el equipo domiciliado en FANSA estrena un nuevo patrocinador este año se trata ni más ni menos que de la petrolera polaca PKN Orlen que antes era el patrocinador personal de Robert Kubica y además era patrocinador del equipo Alfa Romeo pero como sabemos tanto Kubica como PKN Orlen se fueron del equipo domiciliado en Hingwell y ahora están auspiciando a Scudry Alfa Tauri como todos sabemos y bueno, como sabemos también estrenan un nuevo piloto, como sabemos el nuevo piloto de Scudry Alfa Tauri ni más ni menos que el Nelandesnik de Ries que como sabemos dejó la academia del equipo Mercedes-Benz y ahora está precisamente para el equipo, para la estructura de Red Bull y bueno, pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver precisamente a los dos pilotos oficiales de este año tanto al japonés Yuki Sunoda como al Nelandesnik de Ries podemos ver aquí que están posando junto con el Monoplaza y junto con unos maniquís en los que se pueden ver unas prendas de vestir que también estrena Alfa Tauri porque como sabemos Alfa Tauri es una marca de vestuario propiedad del grupo Red Bull y bueno bueno, y acá podemos ver al coche precisamente visto desde arriba bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho y en detalle la parte frontal acá podemos ver claramente su parte frontal acá podemos verlo desde el costado izquierdo acá, bueno, también podemos verlo desde el costado derecho y en detalle desde la parte frontal acá podemos verlo desde la parte posterior acá podemos verlo desde el costado derecho y también desde ese mismo lado la parte frontal bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y también en detalle la parte frontal bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo desde la parte frontal y visto desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos ver al Monoplaza también desde la parte frontal y acá también podemos verlo desde arriba bueno, acá, bueno, acá podemos ver el nuevo coche del equipo Alfa Tauri desde el costado, desde la parte frontal y aquí también podemos ver al AT-04 también, visto en detalle desde la parte frontal y desde el costado izquierdo Y aquí también podemos verlo desde el costado derecho Y visto en detalle desde la parte frontal Y aquí podemos verlo también desde el costado izquierdo Y visto en detalle la parte frontal Bueno, acá también podemos verlo desde el costado derecho Aquí también podemos verlo desde el costado derecho Bueno, aquí también podemos verlo desde arriba Bueno, aquí también podemos verlo desde el costado derecho Y visto en detalle desde la parte frontal Y aquí también podemos verlo desde la parte posterior, desde la parte trasera Bueno, y aquí también desde el costado izquierdo Y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao